Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos aquí ya en el primer día de promo de Spoiler, hoy es día 6, mañana sale Spoiler día 7. La verdad es que estoy bastante nerviosa, pero tengo muchísimas ganas ya de que os salga, de que lo veáis y que lo escuchéis y ojalá que os guste muchísimo. Nada sale mal, solo tienes que arriesgar, si tú pones bien, yo le pongo más y veremos al final, entre tú y yo, no hay margen de error, todo va a salir natural, y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Así tenemos a Aitana, bienvenida. Gracias a todos por venir, de verdad, y espero que os haya gustado mucho el disco, y si no, pues no pasa nada, pero bueno, lo habéis escuchado. Adiós.